Hola gente, estamos así, metiéndole un poquitico solito, compartiendo, al fondo lo tenemos, echándole a... Tiene disfrutado un ratico con el Rodas, y el otro que pegó el viaje de Manizales, ya, ahí los tienen disfrutando un ratico el ambiente. Bendiciones para todo, al grupo, un brindis por ese grupo que está ahí conformado, ya, ya lo mandé, la cara de mí es el barbajito ese que nunca se deja ver. El barbajito hermoso, el hermoso. Sí, y allá tenemos el Roditas, el grupo pues ahí, el que siempre escucha.